Y continuando con el anime de una gal para quitarte el frío, capítulo número 11, otro anime que se nos acaba. Y este capítulo comienza con Fuyuki arreglándose para su salida con el Tsubasa. Recordemos que el capítulo anterior, la chica le había pedido que le reservara un día completo de la Golden Week. Mientras que Tsubasa ya está esperándola, obviamente el tipo está súper nervioso, tanto que no logró dormir. Debido a aquella curiosidad que le dejó Fuyuki antes de despedirse, ya que esta tenía algo que decirle y prefería esperar hasta aquel día donde los dos la pasaran juntos. Por otro lado, podemos ver que Fuyuki ya llegó al lugar indicado. Eso sí, la mamá le comenta que está bien bonita el día de hoy, además de echarle porras para lo que sea que vaya a intentar hacer hoy. Es aquí donde se reúne con Tsubasa y esta se disculpa por la hora, parece que lo citó bastante temprano. Pero para Tsubasa esto es perfecto, ya que no logró dormir y entre más rápido pase, mejor. Fuyuki le dice que van a ir a un lugar bastante lejos, así que pues era necesario reunirse temprano. Tsubasa le pregunta que más o menos cuánto van a tardar en llegar y resulta que van a tardar 3 horas en llegar, algo que sorprende bastante. Hasta incluso Tsubasa dice que si alguien tomara un tren en Tokio, el único recorrido de 3 horas es darle una vuelta completa a la prefectura. Fuyuki le dice que es un lugar alejado pero valdrá la pena, además de que es una sorpresa especial para Tsubasa. Cambiando de escena podemos ver que ya van en el tren, mientras Tsubasa está muy contento viendo el campo y los caballos. Este trata de platicar con Fuyuki pero ya está bien dormida. Este aprovecha el tiempo para contemplarla un poco y resulta que posee semejante a la primera vez que se encontraron. Cuando este visitó su casa y esta se quedó completamente dora. Y antes de continuar te invito a que te suscribas, dejes tu like, nueva meta de suscriptores, ojalá lleguemos a los 7500 antes de que se acabe el mes. Ahora sí, continuemos con el episodio. Reconoce que lleva algunos meses viviendo en Hokkaido, pero al lado de Fuyuki pareciera que estos dos se conocen de toda la vida. Además de que también reconoce que gracias a ella, su personalidad ha sido bastante bien influida. Pero este se pregunta si acaso este ha influido en Fuyuki. Poco a poco podemos darnos cuenta de que esta comienza a despertar. Y gracias a la luz del sol, cuando esta abre los ojos, Tsubasa le dice que se ve bastante bonita. Obviamente Fuyuki se sorprende por lo que acaba de escuchar y Tsubasa trata de arreglarlo. Lastimosamente no lo logra, de hecho le sigue agregando. Al final Fuyuki simplemente se ríe y le dice a Tsubasa que está loquito. Finalmente han llegado a su destino. Antes de eso, Fuyuki le dice que si acaso no tiene hambre. Y Tsubasa le dice que si, entonces Fuyuki decide rentar unas bicicletas para pasear junto a Tsubasa. Este se pregunta si acaso esto es lo que quiere Fuyuki, un simple paseo en bicicleta. Pero al final decide dejar de pensar y simplemente disfrutar la vista. Caminando de escena podemos darnos cuenta de que ya están comiendo. Y Tsubasa pone una cara muy alegre al probar la comida. El saquero de Fuyuki le comenta que este siempre pone esas caras cuando come. Es algo adorable. Como no, al escuchar esto, Tsubasa se nos pone colorado. Y no sabe que pensar, lo dice en serio, está jugando con él. Así que decide jugar el mismo juego. Y le comenta que también cada vez que la ve comer se pone muy contento. Pues también Fuyuki se nos pone colorada. Esta le regresa al ataque y le dice que voltea a verla. Para ofrecerle de su comida. Tsubasa al final termina accediendo y lo prueba. Mientras dice que Fuyuki va con todo el día de hoy. Después de una pequeña visita a una tienda de accesorios donde Fuyuki compra la lección de Tsubasa. Y este se le queda viendo a una pulsera. Pasamos a verlos en el autobús donde ahora Tsubasa es quien cae dormido. Y termina recargándose con Fuyuki la cual se pone muy contenta. Finalmente hemos llegado a nuestro destino. Donde Tsubasa es guiado por Fuyuki la cual le tiene los ojos tapados. Este está bastante nervioso ya que anda tocando algo que no puede definir bien. Pero cuando finalmente llegan esta le descubre los ojos para presentarle el parque nacional de Shibasakura. Un parque completamente rosa. Fuyuki le dice que recuerda que este le dijo que quería ver los cerezos de Hokkaido. Así que decidió mostrarle otro tipo de cerezos que tiene la zona. Tsubasa queda sorprendido mientras recuerda aquella vez que dijo eso. Por alguna razón este como que se le mete algo al ojo. Fuyuki está preocupada. ¿Acaso de verdad no quería verlos? Todo fue un malentendido. Pero Tsubasa bastante colorado la mira con una enorme sonrisa. Y le dice que jamás había visto cerezos tan bonitos como estos. Como no al escuchar estas palabras Fuyuki se nos emociona muchísimo. Y comienza a celebrar que la sorpresa fue un completo éxito. Es aquí donde Tsubasa quiere decirle algo. Pero Tsubasa le dice que es momento de seguir explorando el lugar. Tsubasa se pregunta el por qué preparó una sorpresa tan espectacular. La pregunta le sigue calcomiendo por dentro. Pero no encuentran las fuerzas para preguntárselo. Se están divirtiendo mucho como para poder arruinar la experiencia. En eso cambiamos de escena para darnos cuenta de que los dos están disfrutando bastante la vista. En eso Fuyuki nos platica que vino hace años con su familia. Pero en ese entonces no le gustaba tanto como ahora. Tsubasa se pregunta si serán capaces de ver este bello paisaje en unos años de la misma manera. En eso Fuyuki se comienza a burlar del Tsubasa. Diciéndole que en ese entonces este será un viejito. Tsubasa medio encabronado le dice que los dos tienen la misma edad. Pero dice Fuyuki que en él ella no le va a pasar eso. Ella se cuida mucho y en aquel entonces será un bombón mágico. Tsubasa piensa que es posible. Después de todo nada más miren a la suegra. En eso Fuyuki comienza a darse cuenta de que se aproximan unos viejitos. ¡Qué coincidencia! Y le pide a Tsubasa que se tomen una foto juntos. Después de que los viejitos sufrieran un poco por culpa de la tecnología. La foto finalmente es sacada. Y Fuyuki le dice que se la pasará Tsubasa más tarde. Es aquí donde Tsubasa se da cuenta que es curioso. Que exista un santuario en la cima de una colina. Y es aquí donde Fuyuki le explica que está ahí para darle suerte. A aquellos que buscan ser populares entre las mujeres. Tsubasa quiere saber a qué es lo que da suerte. Y pues resulta que a la fertilidad. Tsubasa se nos pone todo colorado. Mientras Fuyuki le dice que tienen que volver unos años. Y se tomarán otra foto en el santuario. Porque seguramente en aquel entonces será genial. Tsubasa le dice que sí, seguramente sería genial. Mientras se pregunta a qué es lo que se refería Fuyuki con esas palabras. Seguramente no tenía nada en mente. Pero aún así la curiosidad no lo deja. Cuando vuelvan siendo adultos, ¿seguirán siendo amigos? ¿Las cosas serán igual que ahora? ¿O quizás sean algo más? En eso cambiamos de escena para ver a Rina-san. La cual anda estudiando como siempre. Se toma un descanso para jugar con su mascota. Y recibir el boletín del vecindario. Esta se pone muy contenta. Porque ahora tiene un pretexto para ir a ver al Tsubasa. Esta se acomoda el cabello un poco. Y va a su casa. Donde la voz que la recibe suena bastante peculiar. Cuando abre la puerta. Se da cuenta de que no es el Tsubasa. Si no resulta ser el papá. Este se disculpa ya que no se encuentra en casa. Regresando con los tortolitos. Los dos vienen caminando. Y Tsubasa intenta darle algo. Lastimosamente, Fuyuki le llama la atención los go-karts. Es aquí donde vemos que el Tsubasa no le gusta mucho la idea. Ya que jamás se ha subido a uno. Y como no, la Fuyuki comienza a molestarlo. Es aquí donde pasamos a ver una puesta de escena. Donde los dos van visitando tienda detrás tienda. Mientras escuchamos el opening. Regresamos con los go-karts. Donde Fuyuki anda conduciendo como desquiciada. Y el Tsubasa se apega a las reyes de tránsito. Después de algunas escenas. Donde Tsubasa y Fuyuki se andan divirtiendo. Pasamos a verlos comer helado. El día ya casi termina. Y Tsubasa aprovecha para tomarle una fotografía a Fuyuki. El Tsubasa se sigue poniendo. Y ya es momento de retirarse. Tsubasa dice que no tiene ganas. Pero sí, ya es tarde. Fuyuki le pregunta si salió bonita en la foto que le tomó. Y este dice que sí. Que en un momento se la pasa. En eso se da cuenta de que Fuyuki acaba de cambiar su foto de perfil. Y ahora es la que se sacaron cuando fueron a visitar el santuario. Este está bastante preocupado. ¿Por qué la puso ahí? La gente va a pensar que andan saliendo. Pero conociéndola seguramente es una de sus bromas. Sea o no lo sea. Se arma de valor y termina dándole un paquete. Donde se encuentra la pulsera que vio en la tienda de accesorios. Fuyuki le pide que le ponga la pulsera. Y como no, Tsubasa se nos pone colorado. Este accede y mientras se la pone, el ambiente se pone todo romanticoso. Cuando finalmente tiene su pulsera Fuyuki, estos terminan viéndose fijamente. Aunque gracias a las risas de un pequeño, estos terminan por parar con el momento. Fuyuki tratando de rescatarlo, le pregunta a Tsubasa que qué pensaría la gente si los viera juntos. Este estaba a punto de decir que pareciera que los dos andan. Pero prefiere cambiarlo y decir que seguramente pensarán que son muy buenos amigos. Qué pendejo. Y pues Tsubasa ya se dio cuenta de que la acaba de regar. Dijo algo que no tenía que decir. Y Fuyuki le dice que sí, seguramente tiene razón. Tsubasa reconoce que actuó como un cobarde. Le tuvo miedo a decir algo muy importante. Hace unos segundos, este sentía que tenía a Fuyuki a su lado. Y ahora siente cómo se aleja cada vez más de él. Así que se arma de valor y está a punto de decirle lo que siente. Lastimosamente, Fuyuki se le adelanta. Y le comenta que esta se irá la semana siguiente. Porque piensa ir a estudiar al extranjero. Esta tiene ganas de estudiar estilismo. Y quiere hacerlo ya. Y todo eso es debido a Tsubasa. Antes de conocerlo, esta era una persona bastante holgazana. Pero gracias a él, esta ha comenzado a moverse cada vez más. Cada vez que ve a Tsubasa, le da ganas de seguir adelante. Así que quería agradecérselo, viniendo a ver los cerezos. Antes de irse a... En eso, Tsubasa no se contiene y sale corriendo para abrazar a Fuyuki. Esta se sorprende, pero al final recibe el abrazo. Aún así, esta decide separarse de Tsubasa. Y cuando uno diría que esta va a sacar una de sus clásicas bromas, esta se detiene para ver a Tsubasa con los ojos llenos de lágrimas. Y con esto terminamos el episodio. Y si les gustó, por favor, suscríbete, deja tu like y nos vemos en la próxima.